Por genio, no sé quién vino, si vino He-Man, quién sería, vino alguien grosso, no sé qué, quién vino. Tarzán, señor. Tarzán de los monos. El verdadero Tarzán acá en Bahía Blanca, bueno, nada, quería agradecer porque me hayan invitado acá. Estoy, bueno, viendo, estoy buscando la posibilidad de ingresar acá en el mercado laboral, de acá de la ciudad, y bueno, de alguna manera quería acercarme acá y contarle a todos, ¿no? Que tengo una historia muy triste. No, tu vida. Y mi vida, piensen que a mí me crió los monos. Los monos, no. Claro, era una... ¿El chiquito? Cuando yo era chiquito, me crió, en vez de una mona, como la gente cree, yo vengo a desmentir eso, me crió un mono. No, un mono. Yo, en vez de tomar teta de mona, tomaba la mema del mono. Pero estás bien alimentado, se ve que te alimentaba bien. Toma, el mono era bravo. El mono era bravo. Tengo... Con todo me daba el mono. Era buen padre, madre, así de todo. Era muy buena persona. Era muy buena, ¿no? Era muy buena persona. Es más, gracias a él soy quien soy. Y ahora, bueno... Estoy muy emocionado. El hecho de estar acá me emociona un montón. O sea que el mono no daba la teta, sino te daba la mema. Me daba la mema. La mema, la mema. Me decía, vení, se tenía que haber pelado. Bueno, yo estaba ahí, la pasamos... Pero tenía que salvar, tenía que subsistir, como sea. Sí, bueno, y me vine de... ¿De dónde estabas? ¿De qué parte estabas? La salva de Buratovich. Por acá cerca estaba. Yo nunca pensé que era África. Acá no más era. Los monos bárbaros. Bueno, les voy a contar algo que... Porque fui a una peluquería. Estuve en una peluquería hace poco. Porque yo tenía todos los pelos llenos de piojos. Y claro. Estaba los monos ahí. Entonces, estuve en una peluquería y no podía creer. Yo no conocía esos lugares. Me pusieron un baño de crema. Me sacaron todos los piojos. Me desparasitaron. Estoy muy feliz, muy contento. Y en la peluquería escuché como una criatura venía corriendo. Y le decía, estaba el padre también esperando en la peluquería. Y le dice, papá, papá. Dice, quiero que me cortes el pelo ya. Estoy muy enojado. Y entonces el padre, claro, le dice, ¿por qué, hijo? ¿Por qué estás enojado? Dice, no, porque vino el vecino y le dijo a mamá. Mamita, mamita, tienes muy peludo el chiquito. No, ¿cómo le dijo eso? ¿Cómo le dijo eso? Entonces, yo me quedé pensando. Y me hizo acordar otra cosa que usted no sabe. A mí me han burlado un montón de veces. Y hay un chiste que me ha burlado siempre. Y vengo también, bueno, se lo voy a contar para que lo sepa. El primer acto estaban Chita y Tarzán tomando vino. Segundo acto estaban Chita y Tarzán tomando ferné. Tercer acto estaba Chita y Tarzán tomando tía María. ¿Cómo se llama la obra? Ay, me mataste. Chupando con Chita. Es la mona. Es la mona, es la mona. Que me acompañó durante un montón de tiempo en tu etapa, en la selva. En la selva. En Puerto Vich. Tuve un problema porque yo estaba con Jane. Estuve un montón de tiempo con Jane, la mujer de Tarzán. Y bueno, un día agarré y le dije, estoy harto de que me engañes. Me estás engañando con todos los monos de la selva. Me estás engañando con todo. Y paso por ahí y me gritan, gorriado, por nudo. No, no, no. Me empezaron a gritar de todo y digo, no puede ser, basta, no me engañes más. Bueno, entonces me dijo, no te hagas problema. Reconozco todo, no te voy a engañar más. Y volví al otro día y la veo que estaba cepillando con un enano. No, y un enano también. Un enano. Y le digo, pero ¿cómo no era que no me ibas a engañar más? Y me dijo, lo que pasa es que estoy dejando de a poco. Son cosas que pasan. Bueno, pero dicen que de la muerte y de los cuernos, ni Tarzán se salva. Bueno, por eso mismo, estoy acá compulgido, no estoy bien, no me siento bien. Y me dijeron, andá encolumnados para levantarla. Para levantar un poco. ¿Quieren que se la levante? Y no, y hasta ahora ya estamos. Yo no tengo problema, Javier, en levantársela. O sea, si yo así como me ve, estoy trabajando de lo que ven. De lo que venga, de lo que sea. Me dijeron que había un evento dentro de poco. Y me convocaban y le digo, sí, no hay ningún problema. Era hoy el evento. ¿Y cuándo es ahora el evento? Es el miércoles, ahora a las 7 de la tarde. Porque bueno, hay lluvia hoy. ¿Y a dónde es? ¿En qué calle? Es el 25 de mayo, 2.38. Hay una indumentaria M, ahí vamos a tener para poder comer, usted Tarzán si quiere. Está con la gente. ¿A partir de qué hora es? A partir de las 7 de la tarde. Ah, lindo, lindo. Sí, lindo, porque aparte vas 28 grados. Bueno, porque ahí... No, tiene un programa de Tarzán a esa hora. Ah, Tarzán está hasta las... Hasta las 7 de la 9 está Tarzán. Ahí está, Mergelis. Ese era el mono que me dio de mamar. Washington Mamani, allá de Buratovich. Escúcheme, ahí cerca hay un ginecólogo. ¿Ah, sí? Sí, escuche lo que le voy a decir. Mire, fue una amiga mía que fue y le dijo al ginecólogo. Le dijo, a ver, dice, por favor, dice, revíseme la gavilana. Entonces el ginecólogo le dijo, mire, por favor, dice, no le diga así de sus partes íntimas porque... Tiene que hablar con respeto cuando viene acá. Dice, ¿por qué le dice así? Y por la cantidad de pájaros que se ha comido. Son cosas que pasan. Me hizo acordar todo esto. Escuche. Mientras usted cuenta su historia, vamos mientras llamando... Ah, llame, llame. Llame a otro ganador o ganadora. Escuche esto. Mientras llaman. Sí. Mi moto alpina derrapante. ¿Lo sabe a ese? Mi moto alpina derrapante. Dígalo con la letra U. Todo con letra U. U moto. Muto. 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 Ulpina. Ulpina. Ah, ulpina. Todo U. Durrupunto. Ah, ulmuto, ulpino, durrupundo. Todo con O. Ulmuto, durrupundo, durrupundo. Ahora con la O. O moto. O moto, ulpina, durrupundo. Ahora con A. A moto, alpina, arrapando. Ahora con E. Con E. Ahora con E. Dígalo con E. Ah, todo con E. Dígalo con E. Y mete. Me mete. Es un hijo. Con E otra cosa, mi moto alpina derrapante. Dígalo, dígalo. 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 Me mete el pene de repente. Ves que. Híjole. Son cosas que me enseñaron en la selva de Buratovich. Son pillos ahí, pero en la selva de Buratovich. Hay de todo. Hay mono inteligente, de todo. Hay de todo. Impresionante. De todo. Bueno, acá me ponen, son un hijo. Escuchame. ¿Podrás ir igual? ¿Podrás coordinar para ir un rato? Aunque sea un ratito. Sí, voy a tratar de estar ahí como sea. Como sea. Porque ¿hasta qué hora es esto? Hasta las once, pero. ¿De la noche? Sí. Ah, salgo de acá o vengo en un momento de irme antes. Me retiro antes del establecimiento. Sí, sí, sí. Y voy para allá. Lo queremos, lo queremos, lo queremos. Lo queremos, lo queremos. Queremos ir de Tarzán, Conchita, todo. Van a ir todos. Todos, todos, todos. Esto me hizo acordar, un tipo venía con un revólver, ¿no? No. Y al primero que agarró, le dijo, este, dice, vení, dice, agarrá, dice, y succioname el miembro. Sí. Le dijo, así nomás. El tipo, y le puntaba en la cabeza. Entonces el otro le empezó a succionar el miembro. Sí. En una de esas, le está succionando y lo dejó de apuntar. Sí. Y estaba gozando, mirando para arriba. Entonces el otro le agarra la mano, le pone la otra vez la mano en la pistola y dice, che, es negro. Dice, apuntame bien que van a pensar que soy medio raro. Son cosas que pasan. Un fenómeno tarzán, un fenómeno tarzán, me ponen acá, dice, es un hijo de, bueno, de HDP. Escuche este, escuche este, que le voy a contar. Un tipo va al médico, un tipo va al médico y le dice, tengo un cuerpo extraño en el ojo, por favor, hagan algo, sáquenmelo, tengo un cuerpo extraño. Entonces le dice, bueno, siéntese ahí y espere, mira, y la sala de espera estaba rellena. En un momento sale la mujer y dice, por favor, el que pase, el del cuerpo extraño. Entonces se levanta un jorobado y dice, podrían llamar por el apellido la próxima vez, ¿no? Hijo de puta. Estamos llamando a ver ganador o ganadora de, quiero decirle a Gabriela Tarotista, que era la que habíamos llamado hace un ratito, se perdió un reloj smart increíble. La llamamos dos veces, pero habrá pensado que somos de algún, viste, no sé. No se encuentra disponible en el último momento. No se encuentra disponible. Por favor, deja un mensaje disponible. Bueno. Bueno, otro más, mientras buscamos cualquiera, Cris, que justo habíamos mirado ahí. Así que se perdieron otro más, que se perdió un reloj smart increíble. Aguante deportivo, cará, me pone acá. Llámame a mí, me pone Liliana. Hijo de mil, me dice, qué personaje Tarzán, me pone. La llamará Chita el sábado, el miércoles, me pone acá. Voy a ir con Chita. ¿Va a ir con Chita? Vamos, todavía. Buen día, chicos, buen fin. Son unos genios, me pone acá. Llámame a mí, aguante deportivo. Dice, llamame. Bueno, llamame. Estamos viendo ahí cualquiera que está eligiendo los chicos aleatoriamente. Un ganador o ganadora. Julio Cordero dice, buen programa. Chicos, un genio Tarzán, dice, con Chita, obviamente. Y también está con Jane, así que. Van a ir todo. Completo, completo. Van a ir todo. Dice, che, así que tu mujer te engaña con otro tipo. Dice, no, es el mismo de siempre, lo que pasa es que se dejó la barba. ¿Será Decime la Verdad? Ya están los chicos, Decime la Verdad. Ya vienen los chicos, Decime la Verdad. Son 11.55. Está muy bien. Faltan cinco minutos. Cinco minutos. Tenemos, como quien dice, puerteando el tenedor en el glúteo. ¿Hola? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Quién habla? Alejandra. ¡Alejandra! ¡Ah! Me estás llamando de la radio. Sí, te estamos llamando Javier y Tarzán. Acá estamos los dos. ¡Ay, qué bueno! Estamos con Tarzán. ¿Sabés qué te ganaste? ¿Qué me gané? Te ganaste un reloj Smart increíble, Alejandra. Un reloj Smart divino. Divino, divino. Un color divino. ¿Te gusta, Tarzán, el reloj? Me encanta el reloj. Me encanta, sí. En Buratovino. No había reloj allá. En la selva no había. Es una, este Tarzán, Víctor. Bueno, Alejandra, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. De hace tiempo. Y bueno, vení a pasar a buscar este hermoso reloj acá por Moreno 62, piso 1, oficina 2. Hasta las dos de la tarde, porque bueno, ya se viene a decirme la verdad. Así que tenés tiempo hasta las dos. Dale, dale. Dale, muchísimas gracias. Bueno. Que tengan buen día. Buen día. Muchas gracias. Chau, Vale. Chau, Benito. Chau, chau. A vos también, Tarzán, ¿eh? Sí, igual quería contarte algo también. ¿Qué pasó? Que estoy sospechando que Jane, que mi mujer, me mete los cuernos. No. Porque nos mudamos ahora a Cava y a Blanca y sigue viniendo el mismo sodero que viva Buratovich. Hay que dudar. Hay que dudar. Hay que dudar, Tarzán. Estoy dudando. Dice, ¿puedo salir a bailar con esta pollera, papá? No. ¿Por qué, papá? Porque se te ven los huevos, Daniel. Bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Tarzán, pero vino bravo, Tarzán. Basta, me dice. Basta. Basta. Listo, nos vamos. Impresionante, Tarzán. Te queremos agradecer. Bueno, siempre, siempre por todos los personajes que nos trae Víctor Mancilla también. Hoy es un encolumnado especial de encolumnados. Y bueno, queríamos agradecerte a vos también por ser parte del hermoso programa. Cinco años. Increíble. Te digo que tuvimos más de 680 me gusta. Más de 2.000. Llegamos a más de 2.000 vistas. Es impresionante. De los premios me hace acordar algo. ¿A qué? Que le dice, me da un plasma de, dice, 55 pulgadas para mi suegra. Y dice, ¿qué? ¿La quiere mucho a su suegra? No, es que la vieja me dijo, que dice, me muero por un plasma de 55 pulgadas. Nos vamos. Chau, chau. Se viene y decime la verdad. Se viene y decime la verdad. Hasta las 2 de la tarde. Bueno, quiero agradecerle inmensamente como nos hicieron el aguante en este especial de en columnados cinco años y a todo el equipo completo. Lo tenemos también, bueno, a Víctor, el representante de todo. Hoy es de Tarzán, que lo trajo de no de la selva, sino de Torquia y por Bratovich. Andaba cerca. Y bueno, los chicos también que nos hacen el aguante. Un programón. A Marcelo que se viene y también nos hace el aguante. A veces nos pasamos porque Tarzán a veces viene Conchita y se complica. Así que bueno, le agradecemos. Si Dios quiere, nos vemos no el sábado, el miércoles. Este miércoles a todos los quiero ahí en 25 de mayo, 2.38 a las 7 de la tarde. Nos vemos, nos saludamos, nos damos besitos, tomamos un drink, algo. Antes de irme le quiero decir algo. Jane me dijo, dice, gordo, le digo, ¿qué? Nada, dice, te lo quería recordar. Chau, chau, chau. Nos vemos el miércoles. Chau, chau, chau. Hasta aquí estuvimos encolumnados.